Acusado de ser un poco loco, Osvaldo Rullán ha convertido su carnicería en un centro de arte donde los clientes no solo hablan de la carne, sino de algo mucho más elevado. Yo quiero primero aclarar que yo soy carnicero, no de ahora, de toda la vida. Lo que pasa es que escuchando a la gente tomé conciencia de la necesidad y la inquietud que tiene la gente y a partir de ahí se me ocurrió ceder un espacio en la carnicería para que expresaran justamente esa inquietud. Escuchando los pesares de una clienta que había hecho un profesorado de pintura, se convenció que para exhibir no importaba el lugar. Le comentaba a Osvaldo, le decía lo difícil que es poder pintar, después poder enmarcar, presentar una muestra que la obra de alguna manera trascienda del taller y que lo vea la gente. Bueno, a mí lo que me parece importante de la exposición esta es un poco desmistificar lo que es la pintura en general y los grandes artistas. O sea que cualquiera puede que tenga interés pintar, exponer. Y así entre venta y venta este excéntrico carnicero ha demostrado que la pintura no es solamente para lipcultas o para ser apreciada en famosos museos, sino que debe estar al alcance de todos. Soy clienta de Osvaldo de todos los días de hace varios años y cuando me dijo que tenía ganas de hacer una exposición acá, lo primero que se me ocurrió fue pensar qué traer para el lugar en especial. Para ser parte de esta muestra no hay límites de edad. Desde una abuela de 87 años hasta un niño de 7 decidieron exponer. ¿Y por qué quisiste traer tu dibujo? No sé. La verdad que lo traje porque lo traje. ¿Y te gusta que la gente conozca lo que vos dibujás? Sí. ¿Sí? ¿Y querés ser famoso? No. Cuando no tiene clientes que atender, Osvaldo se pasea entre los cuadros y aunque acepta ser neófito en la materia, dice que uno de los estilos que más le gusta es el de naif. Yo no entiendo nada de arte, pero el estilo naif ingenuo me conmueve. Y al conmoverme posiblemente me gusta por eso, porque me hace acordar a mi niñez. Aunque a varios clientes les parece una locura lo que Osvaldo está haciendo, a otros los tiene encantados. Genial, genial, genial. Muy linda, muy... Estoy realmente encantada. Bueno, la iniciativa es espléndida. Y además introduce una nota de color en nuestra vida diaria. Para mí están todos locos. Será una locura, pero hasta los que no son pintores muestran su creatividad como pueden. Discúlpeme, ¿usted también expone? Sí, en cierto modo sí. ¿Mi? Este, arte está acá en el mostrador, que es cuando atiendo a las personas que vienen a comprar. Y aunque las ventas no han subido y el dueño no cobra comisión, lo positivo es que esta idea ha sacado al barrio de su rutina. Bueno, a partir de esto que conmocionó bastante al barrio, se me ocurrió la idea también de a partir de que le dé baja a esta muestra de cuadros y arquitectura, hacer una muestra de fotografía. El barrio que no miramos. La idea parece genial. Y mientras llega la próxima exposición, los clientes seguirán dudando si gastar su dinero en un kilo de carne o en un kilo de arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!